Bueno, el jugador que corría era Pablo Porcilio, el tacuaremoense, el que esquivaba la salida presurosa del arquero de Amores. El toque parece ser con la mano derecha en el pie izquierdo, ¿no, Martín? Sí, sí. Las jugadas es para penal. Yo creo que también hay otro aspecto que están revisando, que es el castigo, aparte del penal, que le cae al arquero. A ver, acá hay un elemento que puede llevar a que, por ejemplo, de Amores sea amonestado, y no más que eso, que es que se está abriendo. Penal. Pitó penal el árbitro Burgos. Es penal para la luz en 21 minutos ahora, pero fue por lo menos a los 18 la jugada del penal. Cuando Porcilio esquivaba la salida abajo del arquero de Amores. Le van a pedir la cartulina para el arquero de Peñarol. Lo corre Quintana al árbitro Burgos. También va Porcilio. Bancheta. Va el propio jugador Brian Osores a pedir la expulsión del arquero. Bueno, hay penal que va a tomar la luz. Dale, Martín. ¡Hay penal nomás! Está bien cobrado el penal. Yo creo que se guarda una tarjeta. Para mí es una situación de amonestación. ¡Dale, Bélogo! ¡Decílo vos! Antes de los 22 tiene el penal la luz. Sí, está bien cobrado. Incluso para este tipo de jugadas es en donde el VAR sirve realmente y le significa una herramienta importante a los árbitros en cancha para poder redimirse de algunos errores. Era una jugada brava para observarla a tiempo real. Y obviamente el elemento tecnológico le dio la chance a Burgos de observar el contacto, cobrar el penal. Era para tarjeta amarilla. Ahí sí hay un error por parte del árbitro. 22 y medio se van a cumplir del primer tiempo. Arco de la Cataldi. Ahí donde el bombo y el redoblante le dan al ritmo. Ahí donde las miradas invaden el área de Diamores. Diamores fue quien cometió el penal. Agarró González la pelota. Hizo que iba a patear él. Lo único que hizo fue sacar responsabilidad porque la responsabilidad la echó al hombro el capitán de la luz. Ahí agarra la pelota a la experiencia. Aníbal Hernández. Le va a pegar el 16. Arco de la Cataldi. Vinieron 20.000 espectadores. Camite Carve Deportiva. Al rojo vivo la tabla de el torneo anual. Al rojo vivo el clausura. Penal para la luz. Ya tengo 23 veces primer tiempo. Lo quiere achicar un poquito de amores. Quiere agigantarse y que se achique. Aníbal Hernández. Va a ir el capitán. Uno, dos, tres, cuatro. Gol. Gol. Gol de la luz. Aníbal Hernández. Le pegó duro, potente arriba. Nada que hacer para el arquero de Amores. A los 23 del primer tiempo. Aníbal Hernández. Hace que el silencio de más que mil palabras. En el campeón del siglo. Pasa a ganar la visita. Ganar a luz. Uno a cero. Aníbal el capitán. Sí. El botija de 37. Gana el de aire puro. De visita en el campeón del siglo. Golazo. Te colo no. Se quedó con la potencia. Levantó el remate. No era fácil para Aníbal Hernández enfrentar a un arquero largo. Que aparte estaba empujado por la gente. La reacción de la gente fue intentar tirarle más confianza de Amores. Pero terminó perdiendo. No estuvo feliz en la salida. Y en esta no le pudo ganar el ejecutante de la luz. El penal estuvo bien cobrado. No quedan dudas al respecto. La experiencia de Aníbal Hernández. Lo llevó a elegir la potencia y la seguridad. La garantía para este tipo de ejecuciones. Eligió la zona central del arco. Mucha potencia. Se tiró antes de Amores. Gana la luz. Y es sorpresa en el campeón del siglo. Fútbol. Por tarde. Casicio. Lo toca. Sigue González. González para el bajo. El bajo para González. Y va Peñarol. El partido lo gana la luz por 1-0. Ya pensaron en Damián. Vino para García. De García para González. González descachetada. De primera la dejó para Rack. El zaguero pone el equipo al hombro y va. Juega por bajo para González. González bien abierto. Lo tiene Kevin. Vino para Kevin Mendel. Lucas Hernández hace la cortada. Y va para Lucas. Desbordó. Mandó el centro. ¡Vareso! Se la sacaron. Llegó González. Cabeció al medio. ¡Queman el área! La sacó Paulini. Volvió a tomar la pelota Lucas Hernández. Insiste Peñarol. De Lucas Hernández para Kevin Mendel. De Mendel para Sebastián. De Rodríguez abajo para Damián García. Solo la pide el Vasco. Vino para el Vasco. Parecía Usai. Se lleva la pelota el Vasco. Amagó. Levantó el centro. Cargaré eso. Va Lucas Hernández. Resta la saga. La termina sacando por aquel lado Zorrel. Con el vacastillo. Marca el Vasco. Guapea el Vasco. Raspa. Tranca. Se la lleva. La dio para González. Puede venir. Atrás. Cristóforo. ¡Areso! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Peñarol! ¡Matías Areso! Todo nace en la guapesa. A veces poca técnica. Pero le sobra esfuerzo. Le sobra ganas. Le sobra aclaraje. Al bajito Aguirre Ganay. Fue al fondo. Tuvo que tirarse. Rastar. Meter. Guapear. Para ganar esa pelota. Otra vez Borde. Y Ángel González. Por la derecha. Espíbi llegó al fondo. Cristóforo lo tenía. No se animó. Y Areso. Goleador emperrido. Vuelve a su primer amor. Areso. No falla. Adentro del área. Estafador de mirada clandestina. Que llevan al grito sagrado. Empató Peñarol. 29 del primer tiempo. Con el vasco y el corazón. Areso en la jerarquía por definir. Están uno a uno. Golazo de Cololó. Parecía una pelota perdida. Aguirre Ganay la transformó en una pelota de gol. Notable. Se involucra bien como extremo. Intentando dribiliar en un espacio reducido. Ángel González. Y después hay un toque de muchísima calidad por parte de Areso. Nada de patear al arco. Todo de patear contra un palo abajo. Sin reacción el arquero. Lo que le dio Aguirre Ganay a Peñarol es lo que estaban necesitando. Post gol de la luz. Carácter. Empujar. Esfuerzo. Pelear la pelota como si fuera la última. A pesar de que parecía que se iba por el lateral. Al recuperar esa pelota lo puso casi que a jugar a Ángel González. En lo que mejor puede hacer. Desequilibrar en el uno contra uno. En el mano a mano. Teniendo espacio. Y teniendo lugar para jugársela en ese uno contra uno que tanto daño hace en el área rival. Pero además sirviéndole una pelota perfecta para Areso. que volvió a mostrar su jerarquía goleadora. Fútbol por Carmen. Se levanta un poquito más de viento en el campeón del siglo. Parece tenerlo a favor la luz. O algo así. Porque también viene medio de frente a nosotros. Aquí en la tribuna Henderson. Levanta la pelota. Aníbal Hernández va al área. Sale mal el arquero. ¡Gol! ¡Gol! ¡Delalúl! ¡Delalúl! Segundo campanazo en el campeón del siglo. Entraron Maradio. Iba Quintana. Iba Osoles. A buscar la pelota. Salió muy mal a vez. Tiempo desprotegido totalmente. El arquero de Amores. Iba también el zaguero Rodrigo Viena. A buscar ese envío de Aníbal Hernández. Claro. Se tomó un segundo Aníbal para mandar en el centro. Porque tenía que buscar la cabeza. De algún zaguero. Y saltó finalmente el ocho. Apareció Rodrigo Viena. Para poner el cabezazo. Ante la salida muy mala de tiempo de Díamore. Que se come el cabezazo. Se la peinó en su nariz. El zaguero Viena. Cuando parecía que se iba para el otro lado del partido. Que era todo de Peñarol. Y seguía de largo. Y era por el segundo para la luz. Error de Díamore. Gana la luz por 2 a 1. Golazo de Cololo. Absurda salida de Díamore. Muy lejos. Superó el punto penal. El lugar donde fue a buscar la pelota. De hecho Viena cabecea casi de espaldas al arco. Entre el punto penal y la raya del área mayor. La verdad que uno de esos errores que desacomoda. Que tira abajo todo el trabajo que estaba haciendo Peñarol. La luz. Haciendo poco por el triunfo. Lo está ganando. No cuidó bien el área. Peñarol. Eso está claro a nivel defensivo. Pero es muy difícil de explicar. La salida descoordinada. A destiempo. Inexplicable reacción del ex arquero de Liverpool. Que salió a quedarse con todo. Se quedó sin nada. Se la peinaron un instante antes. Y la luz. Ahora sí. Sin merecerlo. Otra vez se pone arriba. Fútbol por Carver. Casi tiro libre. Peligroso le va a pegar Sánchez a la pelota. El pato. Y desde la pierna derecha del pato. Nace la esperanza de gol carbonera. Empiezan a invadir las camisetas del equipo carbonero. El área de la Blanca. Dan todos a buscar el golpe de cabeza. Centro del pato. ¡Areso gol! ¡Gol! ¡De Peñarol! Matías Areso en el primer palo. Centro del pato Sánchez. Al primer poste. ¡Qué bien se movió! Matías Areso. Gran centro. Para ganar con la cabeza ante la mirada de los marcadores. Hipnotizador. Super mágico. Con encanto de supercrack goleador. Apareció Areso. Para ponerle empate. Le quedarán 25 y algo más. A la tarde del campeón del siglo. Centro del pato Sánchez. Grito de gol de Areso. Y tranquilidad pide Darío. Empató Peñarol. ¡Areso! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Dicol! ¡Dicol! El pato Sánchez no le tiró la pelota a la cabeza a Areso. La tiró a una zona en la que Areso tenía que atacar. Y venía ya volando. Venía por el aire. Había hecho el doble ritmo previo para elevarse. Ganó con facilidad. Y aparte otra vez. La potencia con la que sale la pelota. Es imposible para el arquero Correa. Momento clave para que Peñarol llegue al empate. Merecido, por supuesto. Pero ya empezaban a jugar los nervios. La ansiedad. Estaba más apurado. Jugaba rápido. Se equivocaba muchas veces en los caminos. Y debo ser sincero. Cuando sale impulsada la pelota por parte de Sánchez. No veía un gran centro. Sin embargo, la manera en la que salta y cabecea Areso. Transforma la acción en un golazo que sirve para el empate. ¡Vamos, Wilson! Se vino otro camión Peñarol.